...relacionado con el área de la salud donde no haya habido avances importantes en los últimos años y uno de ellos es el sector que tiene que ver con la educación y la formación de los médicos venezolanos bajo este sistema nuevo que se llama Medicina Integral Comunitaria donde existen en la actualidad más de 24.000 médicos en formación las invitadas son parte de esta formación que ya está finalizando porque hay ahorita 8.500 aproximadamente que están en el último año de medicina y que en este año, en diciembre, ya se gradúan como médicos integrales comunitarios este es un sistema totalmente novedoso es un sistema donde se le daba al médico una visión un poco más hacia la comunidad que es lo que realmente había siempre un déficit en nuestro país y por supuesto hay una gran cantidad de establecimientos de salud que se han venido generando en los últimos años y eso es un campo de trabajo para este grupo de médicos que se va a formar y que van a graduarse en los próximos meses